Sean bienvenidos a una nueva batalla de rap We, Pikachu, Shintaro Contra, Ne, Su, Mi, Vamos La rata, en verdad me das pereza Que a juzgar por tu aspecto veo que no requiero fuerza Que para derrotarte basta un poco de estrategia Gané un battle royal para ir contra un otaku que flojera Estoy siendo muy suave contra alguien tan molesto El estimo queda segundo con solo un mínimo esfuerzo Tu anime va de serpientes, ¿no? Me siento mal por eso, pues en mi serie las decapitamos al comienzo Uff, felicidades, maldita sea como acaben esto Es muy fácil responderte, dando tanto tonto argumento Pues tú eres la serpiente, trae muerte contigo en el camino correcto Si inicias supuestos amigos, es normal cerrar sufriendo Esto es rap, la anterior fue la doceava línea Y tú lo único de los doce de tus eres sin familia Entiendo que va de ofuscar una ciudad y hacer un feo proyecto Parecen actores con esos mediocres cosplay puestos ¿Cómo es que tu trama es tan aburrida, enredada y nociva Que no pude evitar dormirme enseguida? Además, mordita que digas que soy quien amigos pierde Esa antipatía solo te haría amigo de la liebre ¿Crees que debí morir? Tal vez Pero tú igual, este debes tu intento 100 ¿Y se supone que es donde rapeas más bien? En... En mi serie desorden En la tuya orden Porque el animal al aparece ¿Y quién vence? El asesino tedioso Y el anime también Perfecto, yo soy el asesino tedioso El guerrero de la rata No te has equivocado Supongo que tú el guerrero del adulto Que ya sabes Por eso de que te has cerrado La estática nubla tu vida Puesto que soy el único que maneja el destino En la ruta ya fue seleccionada Fruto de mis 100 caminos Te gano, te rindes, te mato, te mato, te mato Y es hasta los 95 No en todos acabas capturado Sin nadie que pueda escuchar tu grito de auxilio En el 98 pierdes tu poder En el 99 te mandas al exilio El camino elegido es el número 100 Siendo el que desembocan tu suicidio Pero no hemos terminado Si no me falla la memoria Estamos en la 81 No en la realidad Con mi habilidad Recuerdo cosas que al final no pasaron Igual que veo tu espada Y sé que no la vas a usar Porque eres un cobarde Y lo mostraste al olvidarte De las 80 anteriores Que nos has de mencionar ¿Por qué te quejas De que esté quieto un participante Si antes fuiste una rata Que de este duelo trataba escapar? Tu confrontamiento directo Es un intento inmano De nuevo vas al mundo sin fin Ya que le puse fin a tu mego Recordarás esto en bucle Una tragedia Por la eternidad Todo de nuevo Pa' que mi deso sea tu realidad Yo sufriría cien veces Para no olvidarla Más si hace falta Curioso que tú seas el quejo Soy yo el que aguanta Así que mírame a los ojos Tú cambiaste el matiz Pero el color de los héroes No es el gris Es el rojo ¿Qué gana? ¿Qué, qué, qué? Decide lo que ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Decídelo acá abajo Batallas de rap Güepi G-G-Gas Güepi Red Güepi Güepi